Usted ha sintonizado el SAP de Canal 13. SAP es la sigla en inglés de Second Audio Program. En nuestro idioma significa Segundo Programa de Audio. Usted se preguntará, ¿y para qué se usa este segundo canal de sonido? Muy simple. En Europa, por ejemplo, donde conviven distintos idiomas, es muy común que una película se emita con SAP. En el canal principal se la puede oír doblada al idioma del país en que se proyecta, y en el segundo canal de audio, en el idioma del país realizador de la película. Es sí que una película inglesa puede ser oída doblada al francés, italiano, alemán o español, pero siempre mantiene su idioma original en el SAP. Cuando Canal 13 transmitió la entrega de los premios Oscar, en el canal principal de audio se oyeron las voces de nuestros periodistas hablando nuestro idioma, mientras que en el SAP se podía escuchar la transmisión original en idioma inglés. Bueno, ahora usted sabe qué es el SAP. Para volver al canal principal de audio, solo tiene que apretar un botón. Consulte el manual de su televisor. Es muy sencillo. Gracias por su atención. Este es el circuito de audio internacional de LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Este es el circuito internacional de audio de LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Este es el circuito internacional de audio de LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina.